Ocaña 2007, Cambridge 2007, Independiente Felibres, Cambridge 2008, Ocaña 2008, Fundetar, Fundación Deportiva del Tarra y Real Felibre 2008, toman parte en la eliminatorio municipal del Baby Football que se juega desde el lunes anterior en la cancha de la primavera. Los encuentros son a partir de las 6 de la tarde. Este sábado y domingo hay fecha para definir los dos equipos que nos representarán en la fase nororiental en el mes de agosto. La organización recuerda que lo estipulado en el reglamento en lo referente a caso de empate es el siguiente. Si el empate solo entre dos equipos logra la mejor posición, el ganador si lo hubo del partido jugado entre ellos. Si no hubo ganador o si el empate es entre más de dos equipos, se procederá así. Menor cantidad de puntos acumulados en el juego limpio, mayor número de partidos ganados, mayor gol diferencia, mayor número de goles a favor y como último recurso, sorteo con moneda realizado por el director del festival o su delegado en presencia de los capitanes o delegados de cada equipo.